El presidente Topérez Molina dio a conocer detalles de su agenda durante la conmemoración del Oshla Hufatún. El mandatario junto a otros funcionarios de gobierno viajarán al departamento de Apetín. Está todo listo, yo ayer hablé con el director del INGUAT, está todo preparado, está listo. Va a haber una serie de actividades que estarían comenzando, bueno ya prácticamente desde hoy están arrancando actividades en diferentes lados. Para el día de mañana yo voy a estar viajando más o menos a las 3 y media, 4 de la tarde para Apetín. Y me voy a dirigir al parque de Tikal para estar llegando aproximadamente a las 5 de la tarde allá. Poder participar en las diferentes actividades. Hay una serie de actividades que van desde conferencias, van actividades que están realizando los pueblos mayas también. Que los van a realizar allá directamente en el Apetín. Gracias. Gracias.